Por pedido del vicepresidente, en esa época gerente de fondo, por cuanto no aceptó ningún arreglo, él no aceptó reparar la central y se aceptó el arreglo con Odebrecht porque luego de los incidentes de expulsión, ellos arreglaron la central. ¿Había tenido las reuniones de José Santos con el vicepresidente de la República? Usted mencionó que confiaba en Jorge Glass y que confiaba plenamente en él, así que si es que tenía alguna relación o hizo algo que no se debía, ¿ustedes creían en la palabra de él? Claro, en la administración pública uno cree en los funcionarios que tiene. ¿Sigue creyendo en la palabra de él? ¿Sigue pensando que si no se entiende? Ya, yo no estoy en la política. Señor Tomás, quisiera que nos cuente lo que contó usted en su testimonio sobre esta reunión que le pidió el señor Glass para hablar del retorno de Odebrecht. Cuéntenos por favor. Simplemente fue una reunión en donde explicaba que Odebrecht se comprometía a reparar toda la central y que con esas condiciones podían regresar al cuadro. ¿Usted también sugirió que no se... ¿Se pagaba una indemnización por el tiempo que Odebrecht estuvo fuera, la central estuvo fuera de la secundación? ¿Sugirió que no se le pague a Odebrecht saldos que están pendientes? Sí, hay una cosa importante que, y con esto termino. Se dice, y creo que les sugiero que revisen mejor, se dice insistentemente que no existe una ley para recuperar todo lo que, las coimas y los actos de corrupción que se han dado en el caso de Odebrecht. En otro caso...